De regreso, amigos, como les anunciamos en el segmento anterior, vamos a analizar en este momento la conectividad de Venezuela a propósito de las fallas en el servicio eléctrico que se han registrado durante los últimos meses, durante las últimas semanas en algunas regiones del país. Eberto Alvarado, periodista especializado en telecomunicación y tecnología, está con nosotros vía Skype. Gracias, Eberto, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, Jessica. Hola, Ana. Bueno, con placer de escucharlas nuevamente y atentos a cualquier interrogante que tengan y que ojalá pueda explicar bien las cosas y que entiendan lo que está ocurriendo en el mundo de las telecomunicaciones. Bueno, fíjense que, a ver, no lo voy a decir muy duro hasta que terminemos la entrevista, pero Eberto está en Maracaibo, donde constantemente hay apagones, tú puedes decirnos, porque estuviste el fin de semana allí, y tiene conexión en este momento, así que vamos a aprovecharla para tratar de hacer la entrevista lo mejor que podamos, Eberto. A ver, ¿cómo influye precisamente? En el caso de los Zulianos, vamos a comenzar por allí, los apagones constantes en la entidad y la conectividad, realmente las comunicaciones, ¿cómo se afectan? Totalmente, plenamente, ¿no? Además de que las comunicaciones en general se han visto afectadas de hace ya varios años por el robo del par de cobre, que todavía hay bastante par de cobre para la comunicación telefónica fija, mucha gente también rompe cable coaxial y tendido de fibra de las operadoras de cable creyendo que están buscando cobre, buena parte, ningún tendido de las operadoras de cable tiene cobre, pero igual los ampones roban, quitan cable para extraer ese cobre. Eso ha generado un grave problema, pero enorme problema con los tendidos de redes fijas en toda la ciudad de Maracaibo, tanto así que son pocas las líneas fijas que siguen operativas. Yo no creo y no siento que Cantebé tenga en este momento la capacidad logística de atender el problema, porque también hay que reconocer que es un problema típico, ¿no? Es un asalto técnicamente que le están haciendo a los tendidos de fibra y eso ha afectado también las comunicaciones fías. En el caso de las telecomunicaciones, podemos hablar de que ocurrió o ha ocurrido una situación opuesta, ¿ok? Antes de la hecatombe de marzo, porque aquí lo que ocurrió fue un apocalipsis en marzo, el servicio de telecomunicaciones móviles eran bastante eficientes aquí en Maracaibo, bastante, bastante eficientes, incluyendo Movilnet, que hasta antes de la estatización era la principal operadora en servicio. Ella obviamente se ha visto muy afectada, las redes son muy inestables, pero incluso Movilnet tenía buena capacidad y buena cobertura y buenos servicios de datos en sus redes, ¿no? Luego del apagón hubo un colapso. Yo viví la película completa de cinco días sin servicio eléctrico y no teníamos manera de conectarnos. De vez en cuando Movistar levantaba la señal en algunas zonas donde tenían ellos sus antenas, algunas radiobases, ahí se podía conseguir alguna conectividad, igual con Digitel, igual con Movilnet. Después de ese periodo, después de ese periodo, obviamente el tema del fluido eléctrico no se resolvió, pero digamos que no fue tan intenso como cinco días. En esos lapsos, cuando se va a la luz, hay zonas en Maracaibo que pasan hasta 12 horas sin luz y no más, ¿ok? Y en ese tiempo, en ese periodo, los servicios de telecomunicaciones técnicamente colapsan, ¿no? Y colapsan porque muchas estaciones bases, muchas repetidoras, que son las que permiten que las redes se comuniquen, que permitan que haya cobertura y haya señal y pueda conversar, muchas no tienen, ¿cómo te explico?, una red de contingencia eléctrica o una planta eléctrica alterna que le permita sostener o mantener el servicio permanentemente. Las que los tienen, las que tienen un fluido alternativo, tampoco son constantes porque obviamente esto depende de una carga de combustible, un soporte de batería, etcétera, que también también se ven afectadas por robos, ¿no? La gente también roba este tipo de servicios para después revenderlos. Hay muchas, hay muchas mafias, hay muchos problemas, hay muchos problemas generados también por la, por la delincuencia, además de la, de la desatención del servicio eléctrico porque también debemos reconocer que ninguna operadora de telecomunicaciones, una vez que hacen las inversiones para ofrecer el servicio, a ninguna le dicen, señores, no va a haber luz, ustedes tienen que construir una red eléctrica aparte, cosa que ninguna operadora tiene capacidad económica ni va a haber rentabilidad de construir una planta generadora eléctrica como la que teníamos y la que tenemos en Venezuela, porque las plantas están, lo que están están es descuidadas y desatendidas. Eberto, en el caso específico de Zulia, que es la entidad con mayores dificultades en cuanto al servicio eléctrico, ¿en cuánto se estima que se ubica la conectividad promedio al día? Mira, hace tiempo hice una investigación al respecto, ¿no? Y es parte de los problemas del centralismo, ¿no? Que ocurren en, que tiene Venezuela y que ha sufrido de ese mal por muchos años. El Zulia es un gran estado, un estado enorme, técnicamente cuatro, había cuatro millones de habitantes en todo el estado de Zulia y pudiésemos decir que es muy diferente la conectividad que hay en Maracaibo que la que puede haber en Cabima, Ciudad Ogeda, La Unilla y otras regiones o machiques de Perijá y otras zonas. Las operadoras móviles hicieron apuestas importantes para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas del estado de Zulia rurales y no solamente en Zulia, en otros estados del país donde quizás levantar unas redes de telecomunicación no era rentable porque hay pocos habitantes, porque no había mucha gente. Ellos por, a ver, por condiciones de convenios con Conatel tenían que hacer esas inversiones, hicieron las inversiones y garantizaron, garantizaron conectividad en zonas remotas del país. Pero el servicio como tal de internet es muy desigual, ¿ok? Es muy desigual. El Zulia hasta hace poco promediaba un 65 o 65% de penetración móvil, que puede decir que es bastante, pero eso es porque Maracaibo tiene alta concentración de conexión. Hay regiones del país, hoy hay zonas de la región, donde los municipios del estado de Zulia, donde las conectividades pueden bajar 30, 15%, pero no es el estado más afectado. Hay estados como el estado Yaracuy, el estado Apure, que son estados que tienen niveles de penetración de internet que están por debajo del 20%, ¿no? Donde vemos que hay ciudades como Caracas o ciudades como el área metropolitana, que también abarca el estado Miranda. Las penetraciones de internet en estas zonas del país se eleva al 120, 130%, ¿ok? Ahí internet para regalar, pues, para decirlo en criollo. Entonces, si hacemos la comparación de cómo es la penetración de internet de Venezuela, la penetración de internet de Venezuela es totalmente desigual. Mientras más pobre es la región, mientras menos recursos tiene esa región, tiene menos internet. Y esto puede prestarse locuraciones, pensamientos de todo tipo, pero al momento de no tener internet tienes muchas limitaciones a la hora también de producir, a la hora de generar ingresos, a la hora de estar informado. Y obviamente eso también te genera más dependencia de la dádiva que te puedan estar dando algunos políticos, ¿no? Entonces, esos son análisis o conjeturas que se pueden tomar, pero si ves el mapa de internet de Venezuela, es un mapa muy desigual a pesar de toda la propaganda que se puede estar diciendo alrededor. Es muy desigual y ojalá, porque el objetivo es que internet llegue a todas partes, ¿no? Y que tenga buenas capacidades y que los proyectos que este mismo gobierno inició, no el gobierno de Maduro, sino la gestión chavista o del gobierno socialista, inició hace casi una década y media, que fue el proyecto de la gran red nacional de fibra óptica. Ellos querían colocar en Venezuela, uniendo la red eléctrica de fibra óptica y la red que iban a levantar, querían llevar al país a más de 20.000 kilómetros de fibra óptica. Una locura, una locura. Venezuela iba a tener la misma cantidad de fibra óptica que Brasil y eso iba a ser fantástico para todos los venezolanos, pero es un proyecto que se inició con recursos de todas las operadoras y 15 años después todavía no está, no está concluido. Eberto, vamos a seguir abordando el tema al regreso de esta pausa. Nos corresponde hacerla en este momento y vamos a volver contigo a Maracaibo en el estado de Zulia. Eberto Alvarado, periodista especializado en telecomunicaciones y tecnología, está con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos.